Amigos, con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Una vez más, desde este hermoso entorno en las cercanías de Filadelfia, en los Estados Unidos de América, gracias a quienes hacen posible este programa En Familia, este magazine En Familia. Venimos hablando en esta segunda serie de programas. Estamos hablando sobre cómo formar una familia. Porque la familia es probablemente el proyecto más grande, el más importante, y el que te puede traer las mayores satisfacciones o los peores dolores. Depende en buena parte de cómo te prepares para ese proyecto. Pues bien, hemos comentado sobre cómo el corazón hay que guardarlo, hay que protegerlo. Y la vez pasada hablábamos también sobre cómo enredarse con la persona que no es, solo sirve para que nunca aparezca la persona que sí es. Pero ahora, ese tema me hace acordar de una persona a la que amé y amo con mi ser, mi propia madre, mi propia madre. Mi mamá tuvo entre sus dones, ella ya falleció, tuvo entre sus dones una gran capacidad de escucha y de consejo. Muchas personas buscaron en la conversación con mi madre, no solo descanso, descargando sus cuitas, sino también una luz. Por supuesto, personas, por ejemplo, de nuestro barrio, se acercaban donde ella, y ella vino a convertirse de un modo informal en la confidente, especialmente de muchas de esas amigas y vecinas. Después, no eran solo las amigas o las vecinas, sino también hijas de ellas, las que buscaban a mi madre para encontrar lo mismo, una palabra de guía y tal vez uno oído que supiera recibir con respeto y con verdadero sigilo lo que ellas querían compartir. Es uno de los aspectos más bellos de la manera como mi mamá vivió su vida cristiana. Me acuerdo una historia que ella nos compartió, por supuesto, sin dar ningún detalle de cuál era la persona, pero haciéndonos ver las implicaciones que tiene el ser jóvenes, el tener amigos, el tener amigas. Mi mamá contaba la historia de una muchacha, seguramente hija de alguna de las vecinas o amigas de mi madre, esta muchacha tenía muchísimos problemas en el hogar, muchos problemas en su matrimonio, y por supuesto, ella se quejaba de esa situación. Le dolía especialmente que ese hombre, el esposo de ella, no tenía como espíritu hogareño, no tenía como ganas de quedarse en casa. Como que le fastidiaba la casa. A veces tomaba una actitud como si sintiera que la casa era una especie de prisión y que él solo era libre cuando salía, cuando estaba en la calle, cuando iba a la discoteca, cuando estaba en fiestas, cuando estaba en comidas, cuando estaba en el club. Es decir, cualquier lugar parecía que era más amable para él que su propio hogar. Y por supuesto, esta joven esposa se sentía bastante frustrada, porque entonces tratar de retener a un hombre de esa manera a la fuerza no tiene sentido. Y mi mamá le hizo solamente una pregunta. ¿Y tú dónde conociste a ese hombre? ¿Cómo fue el noviazgo de ustedes? Y la respuesta de esa joven esposa fue, pues nosotros nos conocimos en una discoteca, y nuestro noviazgo fue un noviazgo de comidas, de club, de piscina, de paseo. Yo creo que la respuesta como que quedó inmediatamente clara para todos. Si ese fue tu noviazgo, si esa fue la imagen que tú vendiste, si eso fue lo que tú entregaste, ¿por qué te parece tan extraño que ahora ese mismo hombre esté sintiendo que esa es su vida? ¿Dónde quieres conocer a tu novio? ¿Dónde quieres conocer a tu novia? ¿Cómo vives tu noviazgo? ¿No será que eso dice mucho de cómo va a ser tu matrimonio y cómo va a ser tu hogar? Que Dios te bendiga y te ilumine.